Hola Pues no pude ponerlo del DVD So voy a tomar video del telefono De aqui de la tele con el telefono Y luego se los va a poner en la computadora A ver si les gusta Que esa es la razón de un amor De un amor Aparte que te guste Que la persona este medio loco Media loca No, esa es otra cosa Y a lo mejor ayuda Pero la razón principal es la Do you believe Michael and Lupita Rav Ashby Both of you come from people Backgrounds But really love Will come to you In the way that I have seen In you Did you really come? Did you expect What you are feeling? No No You know why? You know why? Porque El amor Lupita Michael It's a part It's a part El que ustedes estén aqui Sentados El cuando ustedes hayan decidido Te casas conmigo Pues que si, pues que no O porque esto, o porque el otro Que mi mamá, mi papá Mis Pero el que estén aqui Es una vocación Es una vocación Es una vocación Muchos se casan Y está bien Pero hay que pensar Si es tu vocación Hay que pensar Si es tu vocación Porque no nomás Es como Decir My vocación es To get married To find a Fine lady Or a fine man You know And create A family Pero por qué? Por qué? Tú lo decías ahí Michael Y lo voy a compartir contigo Porque es importante Porque dice Dice a Michael Quiero ser feliz Con él Ese es el motivo La felicidad Happiness Pero el hecho Que estén aqui Lupita Marco Con toda esta gente Que los acompaña Si Es la primera vez Que te veo bien vestida Así Muy guapa Lupita Si Porque de ahí llegan la prisa Si se sientan ahí ¿Verdad? Y Marcos siempre Contra el plan Y me dicen Pues que le voy a crear Lupita ¿Verdad? Este Es también Responsabilidades At the same time That you recognize That it's a vocation And you are part Of this vocation Responsability Comes To you Y el estar aqui Como les decía Todo es muy bonito Pero es It's not the end Am I No es el final It's not the end 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 Documento de divorcio A su esposa ¿Se acuerdan De ese pasaje? Y Jesús les dice El hombre los creó Hombre y mujer Para que formen Una sola cosa Una sola carne Por eso el hombre Dejarán a su padre Y a su madre O sea los dos Dejarán a su padre Y a su madre Y serán One flesh Do it It's not the end It's not the end It's not the end It's not the end Both of you Have different experiences Different realities You need to create your mind You need to create El problema Pero ese Enceño De seguir trabajando El punto aquí está ¿Si? Lo que dice el evangelio Michael Lo que dice El evangelio Tiene que ser sabros Para mí Para Dios Tienes que darle sabor A su vida Tienes que darle sentido A su vida Y viceversa también Eso es lo que significa Un covenant Una alianza Para su vida Pero si ustedes Dejan que entre Lo agrio De la vida Y después se lo explica De la vida Porque ese querido Más agarrado Cuando entra lo agrio De la vida Amado Entonces Tienen el peligro De fallar Y es que le damos Le damos puerta abierta A esas cosas Y eso es peligro Es un peligro El evangelio nos dice Los que hay Que su vida El agua Es un sueño ¿Verdad? ¿Verdad? En este lugar El agua El agua El agua con todo lo que eres así que si no estés listo o si no estés listo no estés listo porque aquí se vienen con pantalones ¿traes pantalones? ¿traes calzones? aquí se sostiene lo que se dice igualmente la mano no es algo nomás para los hombres y muchas veces uno dice es que están chicos es que la edad no, aquí hay que ser un lado de la edad y ver la inteligencia es que están mal antes de la edad antes de la edad ¿sm気 estás? ¿のは muy importante? si quieres sí me alegro no cuando se Gracias.